Luis Fabián Fernández Te tenía en un pedestal, ya eras dueña de mi suerte Nunca pude adivinar si de mí estabas pendiente Nunca pude adivinar si de mí estabas pendiente Pero todo eso que sentía yo por ti no fue desvaneciendo el tiempo Porque noté que se perdía el interés que yo nadie te importaba Aunque trataste de hacerme una picardía para tenerme contento Y menos mal que soy un hombre jugado y me di cuenta de tu jugada ¿Cómo pretendes engañarme a mí? ¿Cómo pretendes un reto mi amor? ¿Cómo sabías que moría por ti? Te aprovechaste de mi corazón ¿Cómo sabías que moría por ti? Te aprovechaste de mi corazón Pero arrancarte de mi alma y de mi mente es lo que quiero Porque mujer que no valora un sentimiento hay que dejarla Lo que no sirve, lo que no sirve se bota Lo que no sirve se bota, es una ley de la vida Lo que no sirve se bota, me lo dijiste tú un día Y antes que hayan heridas, mejor enamoro a otra Y antes que hayan heridas, mejor enamoro a otra Y antes que hayan heridas, mejor enamorado a otra Y antes que hayan heridas, mejor enamorado a otra Y antes que hayan heridas, mejor enamorado a otra El amor es un jardín que tiene distintas flores, pero flor de mi jardín se acaban nuestros amores. Pero flor de mi jardín se acaban nuestros amores, si me quedaría solo para vacilar hubiera vivido el momento. No despertaría el cuerpo a mi corazón y echar en bien en el silencio. Un espejismo fue lo que me ilusió, no creí que era lo más bueno. Y así encantado me tuve que despertar y dame cuenta que no es cierto. ¿Cómo pretendes burlarte de mí? ¿Cómo pretendes? ¿Cómo sabías que moría por ti? Te aprovechaste de mi corazón. ¿Cómo sabías que moría por ti? Te aprovechaste de mi corazón. Pero arrancarte de mi alma y de mi mente lo que quiero. Lo que no sé, que no valoro un sentimiento en ti, déjala. Y lo que no sirve se bota, es una ley de la vida. Lo que no sirve se bota, lo que no dijiste tú un día. Antes que haya otra herida, mejor enamoró a otra. ¿Cómo pretendes burlarte de mí? ¿Cómo pretendes volver a llamar? ¿Cómo sabías que moría por ti? Te aprovechaste de mi corazón. Y lo que no sirve se bota, lo que no sirve se bota, es una ley de la vida. Y lo que no sirve se bota, lo que no sirve se bota, es una ley de la vida. Y antes que haya tu herida Y como pretendes muslarte de mi Como pretendes volver a llamar Como sabías que moría por ti Te aprovechaste de mi corazón Que bienvenido sea al ritmo Y su bella pago Gracias Muchas gracias Gracias